El tiempo nos desconoció, nos apagó el corazón ¿Dónde escondió todo ese amor? No entiendo Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena se fue entre tu piel Tal vez, ¿a dónde fue? Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae a gachos y no estás Se te olvidó que siento en mi interior un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora en mi interior mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar ¡Gracias!